¡Gracias! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Tal vez, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo soy un caballo de 1 y a 1.5 años. ¿Cómo te llamas? Si, el aburre es el amor es el amor es el amor Lo que me llamas cuando te llamas ahebo ¿Qué es lo que me llamas? ¿En—? ¿En qué llamas ahebo? Si, mi querida, es que te llamas ahebo. ¿Vincent? Es que tú estás el primer hijo y es que tu. Vincent, ¿qué te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Es muy interesante. La gente no ha enseñado a la escuela. No hagas mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo yo tengo que ver este futuro, si no me gustó. Yo me apostaba que soy emor sencilla. Gracias por ver el video, gracias por ver el video, gracias por ver el video Tienes la responsabilidad. Cuando llegamos a la escuela, cuando llegamos a la primera vez, llegamos a la escuela. Tienes que aprender cosas. Cuando llegamos a la escuela, hay muchas challenges. Cuando llegamos a la escuela, hay muchas cosas que nos ayudan a hacer. Entonces, cuando llegamos a la escuela, me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustó mucho, me gustó mucho. Me gustó mucho. ¿Cómo te enseñaste? ¿Cómo te daría la escuela, la escuela? Es que me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustó mucho. No me gustó mucho. Me gustó mucho. Nadie, me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Me gustó mucho. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuál es la relación entre ustedes y ustedes? Yo le dije a mí, después de la primera reunión y la segunda reunión, porque yo estaba en la zona de Zoyana. Así que yo le dije a alguien que es muy serio. Así que yo le dije a un mensaje, porque yo le dije a alguien que es muy serio. Por lo que me sorprendí que la primera reunión, la segunda reunión, me sorprendí. Porque no me expecto. Porque yo no lo esperaba. A mi amigo, a mi amigo y a mi amigo. Me sorprendí que me sorprendí. No, 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 no. Fue muy divertido. Qué hermosa recuerda. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que sí. Yo le dije a mi hija, el marido es el marido de dos, pero bueno, yo me he quedado en mi casa, y lo llevo en mi casa. Porque yo le dije a mi hija, porque yo le dije a mi hija. Si, yo me quedo en mi casa. Yo le dije al marido, y yo le dije a mi hija. Yo le dije al marido, yo le dije a mi hija, porque ya no hay problemas con nuestras mujeres. Y si lo tienen el margen, lo hacen que lo hago. Vamos a ver cómo lo hago. Das significa que todos los hombres van a tener la mejor margen. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y en su relación con la familia. Cuando yo hablo de una mujer, yo me encuentro a un tanto de gente. Cuando me encuentro a la mujer, yo me he encontrado a mi mujer, yo me he entendido que me he entendido. Yo me he entendido que me he entendido. Yo me he entendido que me he entendido. En el año pasado, el que se acercaba que se acercaba a un parque de las tomas, en el año pasado, el que se acercaba a la gente, que se acercaba a la gente, y en ese momento, la gente no leía. En el caso de que la gente se trata de proteger a las vías de las vías de las vías de las vías. y cuando te solucionas, te solucionas porque tú eres un gran problema pero el primer objetivo es que que tú eres un gran problema incluso tus padres, los padres, los padres los padres, los padres, los padres así que, por favor, te cuidar y si te cuidarás y si te cuidarás y si te cuidarás y si te cuidarás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.